Era en pasada las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta, como de telenovela Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué te portas así Yo sé que en tu cama cuando estás sola piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueña con los besos que...